El Gaitazo Filarmónico El Gaitazo Filarmónico Acompañado con la sinfónica, con la filarmónica en el Teresa Carreño Mira, una experiencia verdaderamente única Que nos paga los pelos de punta De verdad que es una iniciativa única, fantástica No salimos del asombro Mis compañeros y yo comentamos que parece un sueño O sea, es increíble Un Gaitazo Que se diferencia de nosotros porque está acompañado por Por más de 40, 50 músicos No, eso no lo había vivido, esto es fantástico Esto es único A mí me sorprendió cuando me llamaron Me llamó Toñito Naranjo Hace unos 5 meses aproximadamente Para ver si podíamos realizar un Gaitazo sinfónico Acá en el Teresa Carreño La idea me pareció fantástica Porque yo tengo tiempo que no estoy en esta actividad gaitera Más si el grupo Pero yo con otras actividades que tengo musicales Este, me sorprendió bastante Y me agradó tanto Bueno, estamos ensayando Y eso va a estar fenómeno De paso le digo que esto está en los arreglos Que hizo el director de la Pilarmónica Pedro Mauricio Están excelentes sobre los temas Que grabaron los caracuchos hace varios años El trabajo musical El trabajo de los arreglos lo hice Lo hice yo mismo Asistí a los ensayos de los caracuchos Y de allí grabé el material musical Para después trabajar en mi casa con los arreglos Una vez hechos los arreglos Tengo que traerlos acá a la orquesta Se ensambla la orquesta con la agrupación En los primeros ensayos Y después posteriormente se llaman a los solistas Para que ellos canten los temas que ya están ensaplados Pedro Mauricio se presenta en los ensayos Y nos dice Mira, necesito que nos den los temas Que ustedes consideran que son los éxitos de la agrupación Porque a mí me gustaría hacerle unos arreglos Y entonces nos quedamos sorprendidos Digo, bueno Vamos a ver qué se le ocurre al maestro Pero llegamos entonces a los ensayos Y cuando arrancaron aquellos instrumentos Aquellos músicos Nosotros quedamos circunvectos Anonadados No, pero ustedes también tienen que arrancar Ya va, porque es que todavía no salimos de las hombros Los arreglos han sido verdaderamente sensacionales El maestro se la comió con esto Todavía no salimos de... Estamos en shock Se la comió con estos arreglos Verdaderamente Mis felicitaciones y agradecimiento a todo el organizador de este tipo de eventos Y mi cariño en especial para el maestro Pedro Mauricio Por haberse la comido con estos arreglos Maestro Fantástico El público asistente a ese concierto se va a dar cuenta que no solamente hay el canto hacia la navidad No hay mensajes Hay un deseo de paz De unión Es el canto de las tradiciones El canto de ese venezolano que es jocoso, que es echador de broma Y que siempre está empeñado en echar broma Pero a la vez en forjarse un destino y forjarse, o sea, y encaminarse hacia un futuro que debe ser promisorio Es una temática bastante amplia El trabajo musical de Pedro Mauricio Es grande Al escuchar en estos ensayos Haber hecho esos arreglos A esos temas Que ya ha conocido Embellece más lo que es el ritmo gaitero Y eso le da un toque Un toque muy bonito Muy agradable Mira, en este concierto hemos elegido justamente un repertorio Verdaderamente clásico de lo que es la agrupación como tal, Los Caracuchos Porque hicimos la selección de los temas que fueron totalmente éxitos Por ejemplo, El Negrito Fullero En esta oportunidad lo interpreta nada más y nada menos que el original Daniel Alvarado Que en esta oportunidad nos acompaña también Auténtico Caracucho y fundador de la misma agrupación como tal El Amanza Guapo Un tema que en su tiempo también marcó una pauta y que sonó en todas las emisoras de radio Un tema ayer, hoy y siempre interpretado por el amigo y hermano El Chino Suárez O sea, que es un tema que mueve, que conmueve y que definitivamente nos toca el corazón a todos los gaiteros El repertorio está bien seleccionado y escogido Amparito que por supuesto nos puede faltar interpretado por este servidor Luego tenemos también El Caballito Frenado Que fue un tema que interpreta El Chino Suárez letra y de él mismo Letra que... O sea, traemos éxito Traemos definitivamente cañonazo para que la gente disfrute ese gaitazo Como debe ser Y al estilo por supuesto de la filarmónica Esto va a ser fantástico, sensacional Esto va a ser divino Hay que vivirlo Para mí, aparte de compartir con mis amigos Los caracuchos y con todos los solistas que han venido en otra oportunidad de músicos invitados Esto es como una gran fiesta Para mí esto es una fiesta porque todos estos conciertos que se hacen No solamente el gaitazo filarmónico, los festivales que hace la Compañía Nacional de Música Como el Festival de Salsa, el Festival de Bolero Siempre reúne una cantidad de personas del ambiente musical Que de repente uno tiene tiempo que no los ve Y es como una fiesta, una celebración Y que, imagínate Un amigo o varios amigos que no tiene tiempo Que no los ve Y de repente vamos a compartir el escenario Vamos a hacer música Y aparte vamos a conversar un poco de nuestras vivencias Y de lo que vamos a hacer Es un compartir, de verdad que es muy agradable ¡Muy buenas noches a los caraceros! ¡Que tumben esos aplausos! Esto es el gaitazo filarmónico 2013 De verdad para nosotros los caracuchos un inmenso placer Tener esta maravillosa barra, esta maravillosa algarabía que ustedes nos brindan Les toca nuevamente aplaudir para poder Homenajear a todos estos músicos que se encuentran brindándole Esto que será verdaderamente galáctico Agradecemos la presencia de nuestros familiares y de nuestros amigos gaiteros que están con nosotros Pero por supuesto Tenemos que anticipar todo esto como cuando el profesor no está en el salón Ahora llegó el momento de ponernos serio Y los aplausos deben caer como una lluvia Como un verdadero palo de agua para recibir Al maestro Pedro Mauricio González Director de la Fiberarmónica Y fabricante de esta magia que van a vivir Bueno, tenemos que dar inicio entonces a nuestro show ¿Comenzamos desde ya? Oye, pero está flojito esto, como que llegaron cansados del trabajo ¿Comenzamos? Pues entonces vamos de inmediato como en el juego de Vigora A llamar a nuestro primer bateador Nuestro invitado especial No se encuentra en el programa Pero de verdad que ha sido Valorosamente Sin igual el apoyo que nos ha brindado para la agrupación Los Caracuchos En este gaitazo filarmónico Vamos desde ya entonces a llamar a nuestro primer invitado El señor Luis Antonio Rodríguez Ex Caracucho Hoy en día conforman las filas de De estos dos estrellas Y nos los trajimos invitados Y como no aguanta un tequero suavecito en el oído Nos dijo que sí Y ahora les interpreto El tema con nosotros Buenas noches Se vuelven las palmitas La, 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 ¡vamos! Venga, ya ha llegado el gran momento En esta lucha tocaremos para que se desgocen, cantaremos para que se concedan y en cada fiesta disfruten todos con Caracucho. Un regalo musical, les trae con todo gusto, el conjunto Caracucho, para verlos, pero vengan, ya ha llegado el gran momento, en esta lucha tocaremos para que se desgocen, cantaremos para que se concedan y en cada fiesta disfruten todos con Caracucho. Caracucho Se me quiere divertir pero mucho, peleando con Caracucho. Que no se cae en los cuadros, que no se pierda el sabor, Caracucho si está bueno, que este año está mejor. Se me quiere divertir pero mucho, peleando con Caracucho. Que yo te quiero ver feliz, que yo te quiero ver gozar, ven acércate hasta aquí y no lo lamentarás. Se me quiere divertir pero mucho, peleando con Caracucho. Y esa palmita, vamos, la, 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 la. Y como lo dije hace unos años cuando la grabé, con todo el cariño del mundo, para ustedes los Caracucho, la Orquesta Firmónica Nacional. Caracucho Se me quiere divertir pero mucho, peleando con Caracucho. Este ritmo bueno que te traigo yo, te lo vengo a decir, Pedro Mauricio y José Hito, te vienen a divertir. Te quieres divertir, pero mucho, ven y hazlo con caracucho. En el Teresa Carreño, sonido sensacional, caracucho y filarmónica, que es la orquesta nacional. Te quieres divertir, pero mucho, ven y hazlo con caracucho. Nosotros, definitivamente hay una voz inconfundible y una de las mejores de la capital. ¿Seguimos entonces? No, pero se voy a preguntarle que si quieren comer torta. ¿Seguimos? Bueno, el tema que viene a continuación se los interpreta Luis Antonio también. Yo quisiera que todos se pusieran de pie, porque cuando este tema se interpreta, todo el mundo lo baila, lo goza, lo disfruta, lo brinca y lo celebra. Luis Antonio, el público es tuyo, hermano. Gracias, vamos a animarnos entonces, claro que sí. Ajá, ¡upa! Arriba pues. Arriba pues. Como el mundo gozará y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrán, porque mucho te gustará ¡Coro! ¡Caimos en un día o no! 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 ¡Fuerte! ¡Machan y salen tiras! ¡Caimos en un barrio cantando! ¡Caimos en un barrio cantando! ¡Que se oiga ese coro! ¡Vamos! Una gaisa aquí, una vez allá ¡Caimos en un barrio cantando! ¡Eso es! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Una gaisa aquí, una vez allá ¡Caimos en un barrio cantando! ¡Caimos en un barrio cantando! ¡Aquí es la Navidad! Dame un palito de ron y ser gaitero al cantar Dame un palito de ron y ser gaitero al cantar para poder afinar y aclarar más la garganta porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar Así es nuestra tradición Pascua eres sensacional Así es nuestra tradición Pascua eres sensacional que el pueblo ha de conservar con celo y mucho decoro guardando como un tesoro nuestra gaita sin igual ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Otra vez ese corito! Una vez aquí, una vez allá una homenaje a la chiquiquirá un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad ¡Aplausos para ustedes! ¡Qué bien! Y yo te voy a pedir Luis Antonio que por favor te quede con nosotros apoyándonos en los coros Hiciéramos repartir el micrófono a cada uno de ustedes ¿Qué les pareció esa interpretación? Se dan cuenta yo les dije que esto se baila y se goza Todos aquellos que quieren escuchar gaita ponen un disco Pero los que quieran verdaderamente disfrutarla tienen que gozarla, sentirla, bailarla, brincarla Nuestro hermano querido y maestro y profesor y bueno el profesor Pedro Mauricio ha preparado una de esas tantas sorpresas que tenemos para ustedes Un tema que lo escribiera el señor Omar Key se los interpreta nuestro segundo invitado de la noche para quien voy a pedir un fuerte aplauso para recibir al señor Fernando Chino Suárez Buenas noches, se le quiere Bueno, la familia Suárez y toda la gente en Venezuela que me está viendo Oh, gaita que hoy más te quiero que vives dentro de mi corazón No saben que están rompiendo lo más suave, lo más dulce de tu sol y al volver la vista atrás te veo majestuosa en un altar de bellas mariposas Más que al pasar envidia caída tu belleza tu belleza incomparable siempre hay siempre hay siempre hay por quien sufrir por quien llorar siempre hay por quien vivir y a quien amar y al final y al final galleteros llegan que a morir se van otros que vienen a continuar y gaita sigue igual hoy eres bella y galana con tu ritmo sutil tierno y especial que otros ritmos modernos tu belleza tu cadencia te envidiar pues el cuerpo de mujer te sueño y no a ti no a pensar que algún día morirás del radio hasta un gaitero soñador que describa gaita que describa gaita tus secuencias con la suya siempre hay por quien sufrir por quien llorar siempre hay por quien pedir y al final gaiteros llegan que a morir se van otros que vienen a continuar mi gaita sigue igual y cuando y cuando pasen los años y ya no tengan ganas de cantar tus versos tus versos que ayer hicieron a muchos librar de felicidad yo estaré contigo allí y a viejos y juntos veremos con tristeza y el sol te quiero con verdadera pasión pero sola gaita sola nunca yo te dejo si es real por quien sufrir por quien llorar siempre hay por quien vivir ya llega y al final gaiteros llegan que a morir se van a otros que vienen a continuar mi gaita sigue igual y al final gaiteros llegan que a morir se van otros que vienen a continuar mi gaita sigue igual y al final que a morir verdaderamente sin igual una interpretación como esa bien cargado de mucho sentimiento para todos los que la escuchamos que sentimos y amamos la gaita definitivamente nos carga mucho de nostalgia a nosotros en particular bueno el tema que viene a continuación tienen que pararse tienen que pararse porque esto que viene se baila, se goza y aquellos que tengan ciertas habilidades pueden hacerlo arriba de la silla todo el mundo bailando, cantando esto que al estilo de nuestro querido profesor el maestro Pedro Mauricio nos indica y suena la muchachita que en el mercado venden los gollos todos los días a los cantados vendían al contrario y a los enteros hoy yo les día que a los muchachos les guste de un lado muchos recursos, mucha maría que pique el ojo, le brinda el lado y le damos yo todos los días y le damos yo todos los días y no se escuchan ya tan que vendan caramba la gente está murmurando porque ya están colocando los chicos de la ciudad quien tienen la olmaz que tiene esa negra que están bochilera y en el secreto la muy colloquera conmigo que a fuerza voy a matar cualquiera su amor libre a borondón la más la bolida que le dio a Bernabé la más la bolida que tiene esa negra que está bochilera Tiene un secreto y un swing divino en las caderas Ya fue el cebollo, mata cualquiera Hace ya tiempo que en el mercado Tuvo un problema con un señor Se puso brava y en su furor Repartió bollo por todos lados Cuando está brava nada le para Porque el mal genio tiene varillas Hasta un sargento y a un policía Un co de bollo toda la cara Pero que muchachas De esta caramba la gente está murmurando Porque se está enborotando Los chicos de la ciudad ¿Quién tiene la culpa? La Mariana Bolera Que tiene esa negra que está enrochelera Tiene un secreto la muy bolloquera Y a muerte voy a matar Mariano Bolero Mariano Bolero Mariano Bolero Mariano Bolero Mariano Bolero Que tiene esa negra que está enrochelera Tiene un secreto y un swing divino en las caderas Y a muerte voy a matar cualquiera En su cuerpo yo creo que con la manito arriba a todo el mundo Y comienzan a ponerle la vuelta en la espalda del tornillo ¡Aplausos! 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 Aparece en su mercancía a uno que trabaja en el correo. Y este señor cuando hay algo sopa, la renta está en medio de la gente. Agarra el boli rápidamente, se lo respliega. En donde mucha sacante está, caramba, la gente está murmurando. Hoy tiene que estar en todo lo tanto, los chicos de la ciudad. ¡Ay! ¿Quién tiene la culpa? ¡Vaya la bollera! Que tiene esa negra, que está bochinchera, tiene un secreto junto a tu indivino en la cadera. Y a fuente voy a matar, cualquiera. ¡Vaya la bollera! ¡Vaya la bollera! Que tiene esa negra, que está bochinchera, tiene un secreto la muy bolloquera. ¡Vaya la bollera! 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 ¿Qué les pareció eso? ¿Se dan cuenta que tenían que bailarla? ¿Cómo se puede escuchar música sentada, sobre todo gaida? ¿Qué es sinónimo de bochincha, garabía y entusiasmo? Seguimos entonces con nuestro show. Nos quedan solamente dos canciones para que ustedes se deleiten y nosotros despedirnos así lo que ha sido esta presentación, ¿verdad? ¡Vaya la bollera! El representante, por favor, de aquella niña. Seguimos entonces. Bueno, así caballeros, tenemos otro invitado especial. Verdaderamente de lujo y es ilegal. Se ha caracterizado justamente por inmortalizar un tema, pero no es ese precisamente el que va a interpretar en este momento. Yo quiero que se caiga el teatro para recibir con una lluvia de aplausos al señor ¡Daniel Alvarado! Gracias, muchas gracias. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, este es un tema del año 1902. ¿Se acuerdan de él? Eso fue el año 1903. Lograré con los caracuchos. ¿Se acuerdan? Se llama la manza guapo. ¿Ok? A ver si se acuerdan, si lo saben, vamos a cantar todo, porque esta es una fiesta en familia. Todo el mundo de pie, todo el mundo bailando, todo el mundo con alegría. ¡Vámonos! Y dice, maestro. ¡A la ley! ¡A la ley, a la ley, a la ley, a la ley! Amánzaguapo, que encanta, me considera la ley. Traigo rompe, será, pues. ¡Es gorena y el camisa! Y también el tuve la risa porque vos me conocéis. ¡A la ley, a la ley, a la ley, a la ley! Amanza guapo me llama la gente Pero que traigo un fin sabroso Un fin sabroso Que tanto gaita no hay quien se me enfrente Que te traigo chaco para bailar Y al negro feliz me va a gozar Abre el camino que tiene con la ley Cerco la llave Pero como vengo de lobe Amanza guapo me llama la gente Que estoy aquí tendrán que apretar Que tanto gaita no hay quien se me enfrente Que te traigo chaco para bailar Y al negro feliz me va a gozar Abre el camino que tiene con la ley Cerco la llave Pero como vengo de lobe Amanza guapo me llama la gente Yo te traigo, yo te traigo Pa' que el sal me goce botellas de ropa Y también un garrafón Camino con guaranita Comprador la cervecita Que yo prendo el patrón A la de la tarde Amanza guapo me llama la gente Pero que traigo un fin sabroso Cantando gaita no hay quien se me enfrente Que te traigo a chango para bailar Y al negro feliz me va a gozar Hay camino que a ti llegó la ley Ven, co, la llave ¡Ven, co, la llave! ¡Ven, co, la llave! ¡Ven, co, la llave! ¡Ven, co, la llave! ¡A la, 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 la! ¡A la, 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 la! Yo te traigo pa' quemzarme Toce botellas de ropa Y también un garrafón Camino con guaranita Formado la guachapita Que yo prendo el parrón Amanza guapo me llama la gente Pero que traigo un fin sabroso Un fin sabroso Cantando gaita no hay quien se me enfrente Que te traigo a chango para bailar Y al negro feliz me va a gozar Hombre, camino que aquí llegó la ley Tengo la llave ¡Ven, co, la llave! ¡Ven, co, la llave! ¡A la, 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 la! ¡Allá cayó! ¡Muchas gracias! ¡Unico tan bonito! ¡Adelante, adelante, adelante, maestro! Oye, Daniel, tú sabes que en una de las entrevistas Mucha gente leía lo que yo te comentaba Él humildemente dice No, yo no canto bonito Yo lo que canto es sabroso Y sabroso le vamos a dar un fuerte aplauso Sí, señor ¿Sabes que le estábamos preguntando? Mira, Daniel, pero ¿Tú serías capaz de cantarte el Negrito Fullero Para que esta gente Oye, mira, lo que pasa es que ese tema es tan viejo Que yo no me acuerdo Y bueno, pero la única forma sería Que pudiéramos a cantar Que pusiésemos a cantar al público Y yo le dije Bueno, sería cuestión de convencerlos ¿Qué dicen ustedes? Sírvese aprobar entonces por la señal de costumbre Aprobado Cuando llegue aquí Yo lo voy a llamar para que ustedes entonces se lo pidan Bueno Llegó el momento de ponernos muchachitos ¿A quién no le encanta una piñata? ¿A quién le gustan las piñatas? ¿A quién le encanta la piñata, mi vida? Levanta la mano para verte Dios mío Dios te bendiga, preciosa Y disfrutando con nosotros la gaita azuliana Y un gaitazo filarmónico nada más Esto pasa a la historia Bueno, llegó el momento de traer Nuestro cuarto bate invitado Un invitado verdaderamente de lujo Uno de las mejores voces que tiene en la capital Lo hemos bautizado dentro de las agrupaciones Las tantas veces que hemos alternado con él Como el Pavarotti de la gaita Reciban con un fuerte aplauso Al señor Cristóbal Medina Muchas gracias De verdad que para mí es un inmenso placer Poder compartir con estas bellezas Porque todos son bellezas En serio, todos son bellezas Ustedes no, ustedes no Gracias Arránquenla maestra Todos se quieren tumbar Muchos se caen encima Para coger la golosina Que ya les pueda brindar Todos la quieren tumbar Muchos se caen encima Tanto la conocida Que ya les pueda brindar La piñata empieza a llenar la vida Toda la chiquillería busca el modo de su calda Que se sube y se va Y se jala por la cabulla Que me duele la cabulla De bando le apayar Dale con el palo Arriba y abajo Dale duro esa piñata Que tiene forma de gata Dale con el palo Arriba y abajo Que le ven, que le ven Como es Que le ven, que le ven Otra vez Dale con el palo Arriba y abajo Chico dale duro Deja el desconsuelo Dale la piñata ¡Viva la panzuelo! Dale con el palo Arriba y abajo Estoy feliz y contento Por lo que tiene ya dentro Dale con el palo Arriba y abajo Que le ven, que le ven Como es Que le ven otra vez Otra vez Dale con el palo Arriba y abajo Dale la piñata Y dale al calzuelo Y se suelen divertir Los muchachos en la fiesta Con la piñata repleta De cosas pa' repartir Y se suelen divertir Los muchachos en la fiesta Con la piñata repleta De cosas pa' repartir La piñata repleta Y hasta la vida Toda la chichinería Busca el modo De tu pala Y se suelen 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 Dale con el palo Arriba y abajo Estoy feliz y contento Por lo que tiene ella adentro Dale con el palo Arriba y abajo Que le ven, que le ven Como es Que le ven otra vez Otra vez Dale con el palo Arriba y abajo Dale con el palo Arriba y abajo Dale con el palo Arriba y abajo Que le ven, que le ven Como es Que le ven otra vez Dale con el palo Arriba y abajo Dale a la piñata Y dale agua al suelo Caramelito, Juan Carlos Gracias Bueno Seguimos entonces Le damos Otra oportunidad Al Favarote Legate ¿Qué les pareció Esa interpretación? ¿Les gustó? ¿De verdad, de verdad Les gustó? Pues entonces Aplaudan Y esos aplausos Serán merecedores Del tema que viene A continuación Cristóbal El público Estudio Yo le voy a pedir Alegrito Que me toque Una gaita Con ganas Que le ponga sabor Ese ritmo Que vino Que anda por la mañana Si no cumple Con mi petición Y no accede A lo que yo le pido No le doy Otro palo De ron Campo No le doy De rendido Un abrazo Está el gaitón Que está sonando Allá Disfruta De un salto Con ganas Para esa mesa Botella De ron Porque su son Suena caliente Con su atención De ron A ver las palmitas Arriba Mucha alegría ¡Gobre pues! Un abrazo De un salto Que está sonando Allá Disfruta De un salto Con ganas Para esa mesa Botella De ron Porque su son Que suena caliente Los sueños Los sueños De un salto Que la gente Viva No hay que un barranón Ahí pasa De esa boquilla De ron Que la cosa Se ha puesto Sabrosa Prosigamos Con el barranón De quien De la gaita Y la goza Acabemos Con el carrafón De un patro Todos los chayqueros Y aguardiente Sobra por montón Y pienso Gaita No esté Sabrosa De un salto Que está sonando Ya Disfruta De un salto De un salto Sabrosa De un salto De un salto Porque su son Suena caliente Que la gente De un salto 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 Y esta negra Si baila Con ganas Ella Tiene mucha sabrosura Se ha pateando Una gaita Azul Y al alador Toco mucha figura Esta gaita Ya empezó a tonar Venga Y baila Con soltura Que yo siempre La malborota Tal vez Contonear Tu figura Sabrosa ¡Suscríbete al canal! 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 Su nombre tal vez no le diga nada, pero es nada más y nada menos que el dueño de la dimensión latina, la agrupación que ha puesto a gozar por 50 años a toda Venezuela. Y además de eso también el dueño de los caracuchos, entre el señor Norberto Pirela y el señor José Hito Rodríguez escribieron esto que a continuación van a disfrutar. Cuando voy a Maracaibo, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente, siento un jugo en la garganta y el corazón se me exalta. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame cuenta el tiempo y sin querer estoy llorando ¡Oh! Bien, gracias ¡Aplausos! 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 Esa magia El dueño de esta magia José Hito Rodríguez y el maestro Pedro Mauricio Y por supuesto todo ese maravilloso cuerpo de músicos Que hacen este escenario verdaderamente algo galáctico Carlos En este rincón nos pagaron la luz ¿Se fue la luz? El sonido por allá por favor, electricidad Sonido mi rey por favor Bueno, vamos a hacer Ustedes son electricistas ¿Son electricistas? Ya, ya llegó ¿Ya llegó? ¿Listo? Cuatro Cuatro Chacho, por fin se te escucha ¿Otra vez? A ver mi rey, tócalo para que la gente sepa ¡Aplausos! 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 ¿Vos no aguantas un tequero suavecito en el oído? No aguanta dos pediatras Bueno, vamos a hacer Vamos a aprovechar la oportunidad Porque el maestro se fue Y vamos a hacer entonces Como cuando el maestro del salón Sale de clase ¿Qué hacemos cuando el maestro sale de clase? ¡Aplausos! 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 ¿Qué se hace cuando el maestro sale del salón? ¡Aplausos! Bueno, yo le voy a pedir a ustedes ¿Ustedes están de acuerdo con que hagamos un bochinche? ¡Sí! ¡Aballa! Señores, ¿ustedes están de acuerdo con que hagamos un bochinche? ¡Sí! ¿Hay alguno que tenga alguna objeción? ¡Sí! ¿Usted tiene algún problema que hagamos un bochinche, hermano? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que hagamos un bochinche? ¡Sí! ¡Sí! Lo que pasa es que Ustedes saben que en el salón Siempre ponen una comisión de disciplina ¡Sí! ¡Sí! ¡Tocó a él, pues! ¡Formamos entonces el bochinche! Vamos a hacerle la audición En esta temporada 2013 A una chica que lo hizo verdaderamente fantástico Este tema se grabó en el año 2000 siempre Y vamos a traerla como invitada especial también Verdaderamente una cantante de lujo y de gala ¡Sayonara Jiménez! ¡Sí! 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 Vamos a cantar una canción bien romántica Vamos a ponernos bien sabrositos entonces Esto es para ustedes Electricidad por favor Se nos fue el sonido Como muchachos el sonido Súbanle al teclado Que no se escucha bien aquí Para todos los enamorados Pero mi hija y su novio Sailene y Jonathan Este amor, nuestro amor Que viva el amor ¡Ajá! Nuestro amor Que grande es Cada día mágica Crece la ansiedad De seguir así Amándonos hasta el fin Nuestro amor Que grande es Cada día mágica Crece la ansiedad De seguir así Amándonos hasta el fin Es que amo nuestro amor Vivirá eternamente Porque nada podrá separarnos Estaremos los dos Compartiendo si mi vida Todo mejor Este amor, nuestro amor La tira eternamente Pues nacimos tú y yo Para amarnos La alegría que nos brinda Nuestro amor Nuestro amor Amor feliz De divina sensación Cuando el corazón Lleno de entierros Nos llena de juventud Nuestro amor Amor feliz Que divina sensación Cuando el corazón Lleno de entierros Nos llena de juventud Este amor, nuestro amor Vivirá eternamente Porque nada podrá separarnos Estaremos los dos Compartiendo si mi vida Lo mejor Es que amo nuestro amor Con la tira eternamente Con la tira eternamente Nos nacimos tú y yo Para amarnos Con la fuerza y la pasión La alegría que nos brinda Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Para quien se ha crecido así Y los dos a ti que nos desplazen Queremos buscar a ti Este amor nuestro amor vivirá eternamente Porque nada podrá separarnos Estaremos los dos compartiendo sin medida lo mejor Este amor nuestro amor latirá eternamente Pues tratemos tú y yo para amarnos Con la fuerza y la pasión, la alegría que nos brinda Nuestro amor ¡A que viva el amor! ¿Qué le pareció esa vocecita? Como para arrullar, ¿verdad? Definitivamente con una voz de angelito caído del cielo Seguimos entonces, nos queda una sola interpretación Para terminar nuestro show Bueno, pueden hacer llegar su petición a través de un billetico de zinc Y nosotros cordialmente lo estaremos complaciendo de manera inmediata ¡Seguimos! Bueno, vamos a aprovechar que el maestro no está, como habíamos dicho anteriormente Para seguir formando el bochinche Ahora sí Nada más y caballeros Para cerrar nuestro show Le toca el turno nada más y nada menos que A un personaje que lo hemos bautizado como el Chayán de la Gaita ¡Fatidio! Ya bautizamos Ya bautizamos a uno como el Pavarotti Toca bautizar a este señor como ¿Cómo lo vamos a bautizar? Con agua bendita Si, el agua bendita se la vamos a echar después que cante Como el Chayán de la Gaita El señor Miro Mata ¡Les canta! Así ven, amigo Pues esta vez no voy a bailar Pero aprovecha que no está el director ¡Ya me acabo, muchachos, no hace coro! ¡Canten, muchachos, canten! ¡Canten, muchachos, ya dan el coro que estoy cantando! Y me perdonan si río y lloro por emoción Es que al quererles cantar Lágrimas siento brotar Porque este cuero venando al barrio sin su cantar Ya mi barrio no es el mismo Ha perdido la alegría Y esa loca loca navía Que se escuchaba al pasar Ya no soy el repicar Ni el retumbar de los cueros Pues los muchachos Pues los muchachos se fueron Llevándose su cantar ¡Canten, muchachos, canten! ¡Canten, muchachos, ya dan el coro que estoy cantando! Si me perdonan si río y lloro por emoción Es que al quererles cantar Lágrimas siento brotar Porque este cuero venando al barrio sin su cantar También tocaban la gaita Con el sabor del suriano Y es por eso que hoy hermanos Brindamos de corazón Este homenaje sincero De nuestra música bella Que como el brujo con madera Seguirá maracando el sol ¡Canten, muchachos, ya dan el coro que estoy cantando! Si me perdonan si río y lloro por emoción Es que al quererles cantar Lágrimas siento brotar Porque este cuero venando al barrio sin su cantar ¡Canten, muchachos, ya dan el coro que estoy cantando! Si me perdonan si río y lloro por emoción Es que al quererles cantar Lágrimas siento brotar Porque este cuero venando al barrio sin su cantar ¡Canten, muchachos, canten! ¡Canta, madera! ¡Canten, muchachos, ya dan el coro que estoy cantando! Compañero de cantos y de amores Compañero de cantos y de amores ¡Canten, muchachos, ya dan el coro que estoy cantando! Compañero de cantos y de amores Compañero de la libertad Tu marcheta es tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Sin tu lucha forma trabajo y tierra Tu marcheta es tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Sin tu lucha forma trabajo y tierra Trabajo y tierra Trabajo y tierra Almero lucha compañero Trabajo y tierra Andalucía por tu libertad Trabajo y tierra Rompe las cadenas, rompe Rompe las cadenas Rompe las cadenas Rompe las cadenas Trabajo y tierra 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué les pareció? Mariana, Mariana. Hoy voy a pedir un fuerte aplauso para estas dos bailarinas. Y que se caiga ahora el teatro. ¡Aplausos para la filarmónica! ¡Aplausos para la filarmónica! Mira, Chayán, que te aman, dice por allá. No, pero ella está diciendo, hay labios, hay nariz, hay boca, hay ojo. Hay labios. Hay labios. A ver, ustedes me dirán ahora si lo bautizamos con ese nombre de... ¿Lo bautizamos? ¿Lo tiene bien merecido? ¡Sí! Mira, no te queda otra, ven acá, por favor. ¿Otra vez? Acabo de venir de allá. Ven acá un momentito. Claro, te traes lo cansado que estoy yo. No son 30 años. No son 30 años, son 68. Oye. Oye, vas a... Pero voy a pasar un mes sin poder caminar, vas a ver. No, pero con la otra edad vas a gozar bastante. Claro, con el 69. Ven acá, ven acá, ven acá. Señores, por favor, un fuerte aplauso para este señor Arjimiro Mata. Cantante y compositor de los caracuchos. Y ahora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recibe por nombre... ¡Aplausos! Y señor bautizado. ¿Seguimos entonces con este bochinche? ¡Sí! Tenemos que aprovechar que el maestro no está. Agua, agua, agua. ¿Qué pasó? Señores, no ha pasado nada, ustedes no saben nada. ¡Ahí viene el señor, ahí viene el señor! Bueno, fíjense. El maestro Pedro Mauricio salió un momentico porque... Oye, quería ir al baño y tomarse un refrigerio. Pero ha preparado para ustedes algo verdaderamente galáctico. Sin igual para cada uno de nosotros y así debe serlo para ustedes. Reciban este pequeño obsequio de la mano del maestro Pedro Mauricio y de todo su cuerpo de la filarmónica. Nosotros vamos a un breve descanso, pero escuchen esto. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer un video. Gracias por ver el video. con instrumentos. mis compañeros, y por ver... y... pido... y... 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 daniele... y... todo este público quiere que tú cantes... y... y... no, yo no escuché nada. Ustedes escucharon algo, muchachos? Todo este público quiere que tú cantes... n... el dice que con un fuerte aplauso se los interpreta... ¡Gracias! Porque yo soy Zuliano Racao Y tengo heresas de parrandero maracao Soy amigo de tes flujero y el que dejé hacer una rata En la pareja puede serológico porque me gusta la vaquita Cuando timeuera ayvadas Cuando mundo lo cuento y lo juventud Porque yo soy Zuliano Racao Y tengo heresas de parrandero maracao Soy amigo de tes flujero y el que marque huh! Me vengo en nicio, en la hoja, me gusta La gaita cura no vale, a todo el que sea gaitero, y como yo el que suñero, goza con los cardenales. La gaita cura no vale, a todo el que sea gaitero, y como yo el que suñero, goza con los cardenales. Soy, soy, me grito, puñero, viva la vacuna y la navidad, viva la vacuna y la navidad. A mí me llaman elito puñero porque me gusta la huella y pita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto ya voy con la, porque yo soy suyo, no ranao. Y que tengo, 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 tengo madrita, viva la vacuna y la navidad, viva la vacuna y la navidad. A mí me llaman elito puñero, goza con los cardenales, con todo gusto ya voy con la, porque yo soy suyo, no ranao. Y te muerzo de parrandero, mamita, y con el que suñero, ay, de él, te veo en un enozao, enozao, enozao. Tengo candela libera, candelita de caitero, soy el negrito puñero, que no le agobia la pena. Ay, que tengo, candela libera, candelita de caitero, soy el negrito puñero, que no le agobia la pena. Yo soy el negrito puñero, viva la vacuna y la navidad, que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo, mamita. Viva la vacuna y la navidad, a mí me llaman elito puñero, goza con los cardenales, con todo gusto ya voy con la, porque yo soy suyo, no ranao. Y tengo herencia de parrandero, mamita, y con el que suñero, ay, de él, te veo en un enozao, 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 enozao. Yo soy el negrito puñero, 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 ay, de él, te veo en un enozao. ¡Allá cayó! Ya va Daniel, ya va Daniel. Ven acá papá. Señores, ¿les gustó? Sí. ¿Quedaron complacidos? ¡No! Vamos a brindarle entonces un fuerte aplauso, ya lo traemos. Daniel Alvarado. Dios, no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Bueno, después yo diré que fueron culpa de ustedes, porque fueron ustedes los que la pidieron. Y dije, bueno, yo iba a anunciar la que venía aquí, pero... Que es con usted que quien manda es el público. ¡Seguimos! Vamos a complacerlo con una más. Una más. Lo bautizamos como el Pavarotti de la Gaita. Pero no por el tema anterior, sino por este que les viene a interpretar. Vamos a recibir con una lluvia de aplausos en este gaitazo filarmónico, nuevamente a Cristóbal Medina. Y lo de Pavarotti ya tú sabes por qué, ¿no? Muchas gracias. Con las aguas de tu lado, y encatando un pollo el puente, luces más zombi potente, mi baraca y mua dorado. Su bello sol coronando la ciudad y a tus creyentes. Se recrean en mi mente, aunque de ti esté alejado. Sentimiento más profundo, no lo he visto en otros lares, recorriendo mil lugares, me quedo contigo y punto. Sentimiento más profundo, no lo he visto en otros lares, recorriendo mil lugares, me quedo contigo y punto. La guapa de tu lado, en el catubo y el puente, luces más zombi potente, mi baraca y mua dorado. Su bello sol coronando la ciudad y a tus creyentes. Se recrean en mi mente, aunque de ti esté alejado. Con las aguas de tu lado, en el catubo y el puente, luces más zombi potente, mi baraca y mua dorado. Con los blancos, la ciudad y a tus creyentes, se recrean en mi mente, aunque de ti esté alejado. Es tu lago cristalino, el espejo más preciado, donde se miran sus caras, la luna y tu sol amado. Es tu lago cristalino, el espejo más preciado, donde se miran las caras, la luna y el sol amado. Con las aguas de tu lago, en el catubo y el puente, luces más zombi potente, mi baraca y mua dorado. Su bello sol coronando la ciudad y a tus creyentes, se reflejan en mi mente, aunque de ti esté alejado. José Hito. Con las aguas de tu lago, gracias. Luzes más zombi potente, mi baraca y mua dorado. Con las aguas de tu lago, se recrean en mi mente, aunque de ti esté alejado. Es mucho lo que se siente, mi baraca y mua dorado, al regresar a tu lado, y empiezo a pasar el puente. Es mucho lo que se siente, mi baraca y mua dorado, al regresar a tu lado, y empiezo a pasar el puente. ¡Luzes más zombi potente, mi baraca y mua dorado! Su bello sol coronando la ciudad y a tus creyentes, se reflejan en mi mente, aunque de ti esté alejado. ¡Luzes más zombi potente, mi baraca y mua dorado! Su bello sol coronando la ciudad y a tus creyentes, se reflejan en mi mente, aunque de ti esté alejado. Mi baraca y mua dorado. ¡Luzes más zombi potente, su bello sol coronando la ciudad y a tus creyentes, gracias! ¡Luzes más zombi potente, mi hermano, ¡Muchas zombi potente, ¡Luzes más zombi potente, ¿verdad? ¡Sí! ¡Cuando lo vean en la calle, el Pavarotti es la caída! ¡Sí, señor! En este caso filarmónico, ¡Fuerte! ¡Fuerte para Cristóbal! ¡Fuerte para Cristóbal! ¡Fuerte para Cristóbal! ¡Fuerte para Cristóbal! por favor poniéndose de pie el que no se ponga de pie tiene reumatismo ¿qué te pasó mi reina? como que están jugando la sillita no quieren perder el puesto los que vienen a continuación se bailan moviendo un pie para adelante y uno para atrás así que bueno vayan ensayando ensayándolo ahí mismo ensayándolo ahí mismo por favor y le meten caderita con el pirulino ¿se acuerdan? vamos pues vayan haciéndolo vayan haciéndolo que esto está saliendo por radio, prensa, televisión y twitter en un viaje que hice a Barranquilla conocí una linda colombiana me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esta chiquilla en un viaje que hice a Barranquilla conocí una linda colombiana me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esta chiquilla Amparito 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 estaba pensando que estaba buscando por toda Colombia que estaba esperando porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón ahí le comienzan a poner la vuelta que le falta el tornillo vamos señora la vueltita agua Amparito baila con soltura cuando escucha este ritmo mi hermano ella dice que el venetolano sí que tiene fuego en la cintura Amparito baila con dulcura mamacita te digo mi hermano ella dice que el venezolano sí que tiene fuego en la cintura Amparito pero que bueno Amparito quiero acostarme contigo en la yerbita y decirte mamacita linda cosita Amparito vente Amparito y me creí y me creí que el mundo dueño pero con la fila armónica todo es un dueño Amparito 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 estaba pensando que estaba buscando por toda Colombia que estaba esperando porque no pensaba que me idolatraba con el corazón Amparito y me creí y me creí que el mundo dueño pero todo todo es un sueño Amparito 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 de mi vida Amparito de mi vida Amparito de mi amor Amparito pero que bueno Amparito venga que estaba pensando que estaba buscando por toda Colombia que estaba esperando porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón Amparito 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 y los atrancos para todos ustedes y para este equipo maravilloso como es la fila armónica que le parece esa fusión de gaita popular como es un instrumento clásico ¿no? hey el el organizador el padre de la criatura el ocurrente de toda esta magia que ustedes están viviendo este gaitazo fila armónico 2013 maestro lo llaman allá es el maestro Pedro Mauricio fuerte aplauso para el gaitazo fila armónico 2013 por supuesto que sí bueno ahora sí de esta forma nosotros llegamos al final de nuestro show y esperando por supuesto que haya sido de su completo agrado gracias a todos los familiares que nos apoyaron gracias a ustedes piden más que una cieguita lo complacemos con una más ya va déjame ver que más queda por aquí Dios pero no queda ninguna otra ¿cómo hacemos? bueno vamos a inventarle una para ello vamos a llamar a nuestro cantante invitado pero yo quiero que todos se pongan de pie por favor para recibirlo porque cerramos nuestro show con eso que ese señor los va a poner a gozar a bailar a brincar y a disfrutar y a disfrutar el señor Fernando Chino Suárez yo quiero que cuando arranque que cuando arranque armemos una bulla pero o sea un alboroto y una bulla organizada pero organizada cuando yo arranque es que ustedes hacen una bulla pero fuerte fuerte lo más fuerte que se estremezca esto y se caiga no que no se caiga nada que se caiga una hoja en enero maestro cuando usted quiera que se oiga en Japón y quiero que los integrantes de la Orquesta Filarmónica Nacional también me acompañen en la bulla ok de acuerdo estamos de acuerdo ok de acuerdo maestro yo tengo mi caballito mi caballito frenado corre para y para y para y para corre para los lados y para los lados yo tengo mi caballito mi caballito frenado corre para y para atrás también corre para los lados abre abre caballo abre abre frenado abre caballo abre abre frenado abre caballo abre abre frenado abre caballo yo tengo con mi caballito con mi caballito no llevé en la rinconada lo montó de un brazo valiente y cuando corría ganaba que ganaba y cuando corría ganaba arre arre caballo arre arre frenado arre arre caballo arre arre caballo arre arre caballo arre caballo arre caballo arre caballo arre caballo no se olvide de la bulla la bulla caballo arre caballo arre yo tengo mi caballito mi caballito mi caballito frenado corre para y para atrás también corre para los lados y para los lados yo tengo mi caballito mi caballito frenado corre para y para atrás también corre para los lados arre caballo arre frenado arre caballo arre arre frenado arre 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 frenado arre arre caballo arre frenado yo tengo mi caballito lo lleve a la rinconada como un montón de un avarese y cuando correa ganaba que ganaba yo tengo mi caballito si señor no se gana ni por nada como un montón de un avarese y cuando correa ganaba ánimo caballo caballo arre arre frenado arre caballo arre arre frenado arre arre caballo arre arre frenado な sul leo co amb qu 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 ll qu ¡Fuertes aplausos para ese caballito frenado! ¡Fuertes aplausos para ese caballo! Definitivamente los que nos llevamos a la tumba son esa enorme satisfacción que ustedes nos brindan en cada presentación con sus aplausos. Para todos los que se encuentran presentes en esta sala, brindándoles esta magia, como lo es la filarmónica, este Gaitazo 2013, por favor. ¡Fuerte aplauso de verdad! ¡Fuertes aplausos para ustedes, hermanos! Gracias de verdad por este honor que nos brindan. Estaba aprovechando la oportunidad. Para nosotros los caracuchos, voy a hablar en nombre propio y de mis compañeros, ha sido verdaderamente el más grande de los honores poder acompañarlos, poder sentir que ustedes nos apoyan y nos interpretan y más aún disfrutan nuestra Gaita Zuliana como nosotros lo hacemos también. Gracias de verdad, de todo corazón. Caballeros, nosotros hemos llegado al final de nuestro show esperando por supuesto que haya sido de su completo agrado. Caballeros, no sin antes, no sin antes llamar nuevamente a ese que inmortalizó el negrito Fugero, ¿saben quién fue? Pues yo quiero que la cuenta de tres ustedes lo llamen. ¡Uno, dos, tres! Y lo recibimos con un fuerte aplauso nuevamente. En ese Gaitazo Filarmónico 2013. Bueno, tres temitas ahí junticos, ¿no? Para este mosaico, tres temas de José Hito Rodríguez, que hiciera yo con los caracuchos en el año... Quedó clarito, ¿no? Sí, sí, quedó claro, ¿qué año fue? ¿Qué año fue, qué año fue? El año 1912. Bueno, maestro, cuando usted quiera. Voy muy solo navegando por agua de nuestro largo. Voy muy solo navegando por agua de nuestro largo. Hoy estoy triste, estoy llorando, por la morena que amo. Hoy estoy triste, estoy llorando, por la morena que amo. ¡Hola! Yo me voy para la playa, me tomo ya mi morena para cantar. Yo me voy para la playa, me tomo ya mi morena para cantar. Puro amor, puro amor, tú me voy para la playa, me tomo ya mi morena para cantar. Yo le pido a la arcana, el DJ, que me empreste su sala bendita, para arrancarme con mi negrita. A gozar del famoso bambé, que en el patio del cielo va a formar. No sabré de que me esté abitando, ni gozar de esa alegre gaitica que en el cielo. No van a quitar, 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 no van a quitar. Me van, tocut a la botella de ron tomaremos este párraldoa. Por eso quiero bailar con San Pedro, esta gaita, sabrosa que dice... Y así la deonión, ya tiene ambiente, pero te encuentra corriente en los aguaboles, igual el 62. Porque San Pedro tiene su精entón y no sabe que déjenme con las familias, como goza el párraldoa. Me van, tocut a la botella de ron tomaremos este párraldoa. Por eso quiero bailar con San Pedro esta gaita sabrosa que dice así la reunión Para el ambiente y San Pedro se encuentra porque tenga tanto amor que huele a yo Ha llegado el parrandero, nacido para el amor Mira que en las fiestas soy el primero, ponte duro que aquí estoy yo Ha llegado el parrandero, nacido con San Pedro para el amor Mira que en las fiestas soy el primero, ponte duro que aquí estoy yo Yo soy el negro que da sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que te traigo la siente potencia mamá, y al niño feliz que ha levantado Tanto los canines y bailan, tanto los que hay, te lo juro moderno que aquí te traigo por la voz Yo soy el negro que da sabor, te lo aseguro por Dios mi amor Pero mira que te traigo la siente potencia mamá, la siente potencia Yo soy el negro que aquí te traigo la siente potencia mamá, y al niño feliz que no lo creáis Vamos a hacer otro concierto acá, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos otro concierto? ¿No se oye o no hay nada? ¿Hacemos otro concierto? Bueno y estarán invitados cordialmente esta familia hermosa que está con nosotros esta noche Acompañándonos en esta fiesta hermosa de Navidad Yo quiero pedir un aplauso muy especial para los músicos, los músicos de la Fira Armónica Por favor un fuerte aplauso para ellos, no nos cansaremos de aplaudirlo nunca Y al maestro Pedro Mauricio, quien ha sido un, bueno un gran hermano mayor Bueno un hermano menor para mí, de verdad que sí Me ha aguantado muchísimo, la hemos pasado muy bien Gente con mucho, 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 mucho amor por lo que hacen, muchísimo amor Gente pura para la música De verdad, Dios los bendiga siempre Siempre y gracias por tomarme en cuenta como su familia A todos nosotros por supuesto Bueno yo les voy a pedir a continuación que se levanten Porque llegó el momento de presentarles a estos cuatro cantantes Ahora con un solo tema El momento de echarse al negrito encima Y los que tengan, los pueden bañar de ron Damas y caballeros, bajo el arreglo incondicional El mejor del mundo y de todo este filarmónico Suena cuando el maestro lo disponga ¡Sí! ¡Epa que salga el salto! Pícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El Santo Negro ha escapado con todo El bandero Pícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El Santo Negro ha escapado con todo Los chimpanderos ¡Epa! Y también lo salgó Y también lo salgó ¡Epa que salga de ron Amelito, los caminos corren, sonando mejor, Amelito, los caminos corren, sonando mejor, Amelito, los caminos corren, sonando mejor, Amelito, se acabó, y es el plano de la cadena, si mameros le van a tocar, la que está en el centro de la cadena, si mameros le van a tocar, Amelito, bailando de lao, si mameros le piden apropiado, Amelito, con esto que estarán mucho, la fiesta se ha terminado. Amelito, la fiesta de San Benito no tiene comparación, es más fuerte que el requinto y le pone ritmo y sabor, la fiesta de San Benito no tiene comparación, es más fuerte que el requinto y le pone ritmo y sabor, Amelito, se acabó, y es el plano de la cadena, si mameros le van a tocar, la fiesta de San Benito no tiene comparación, Amelito, suena tu tambor, 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 Amelito, se acabó, y es el plano de la cadena, si mameros le van a tocar, la fiesta de San Benito no tiene comparación, y viene Cristóbal, a cantar un verso, pero bien sabroso, aquí en el carreño. Amelito, la fiesta de San Benito no tiene comparación, es más fuerte que el requinto y le pone ritmo y sabor, la fiesta de San Benito no tiene comparación, es más fuerte que el requinto y le pone ritmo y sabor. Suena tu tambor Suena lo mejor 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 Chimangre, arriba todo el mundo Lleva Necesito un vasallo Necesito un vasallo Necesito un vasallo Necesito un vasallo Lleva A ver, a ver, a ver A ver, a ver Lleva en la mano Si le acabo de los detalles A ver, a ver 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 Suena lo mejor Suena tu tambor Suena lo mejor Suena tu tambor Suena lo mejor Lleva Suena tu tambor Rimbolero Suena lo mejor Que se acabe Señores Carlos Muy buenas noches El Ministerio del Poder Popular para la Cultura A través del Centro Nacional de la Música Agradece a Carlos González Cristóbal Medina Fernando Chino Suárez Daniel Alvarado Y Joséito Rodríguez Los Caracuchos Por su participación En todos estos dos días Que han sido sensacionales Para el público venezolano Tenemos Una energía De gaita Hermosa Nos sentimos Orgullosos De tenerlos aquí en casa La Orquesta Filarmónica Nacional Se ha vestido de gala Para acompañarlos Esta noche tan bella Gracias Bueno En nombre de De todos los cantantes Invitados De los Caracuchos Agradecemos El Ministerio del Poder Popular para la Cultura A través del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo Agradece a Fernando Chino Suárez Por su destacada participación En el gaitazo filarmónico Con la Orquesta Filarmónica Nacional Realizado en la sala José Félix Rivas Del Teatro Teresa Carreño Caracas Diciembre de 2013 Dios los bendiga Dios me los bendiga Se les quiere Cristóbal Para mí Ha sido un honor Primero Cuando recibí la invitación Para compartir acá con ustedes Igual que lo que dijo Chino A Cristóbal Medina Por su destacada participación En el gaitazo filarmónico Con la Orquesta Filarmónica Nacional Realizado en la sala José Félix Rivas Del Teresa Carreño Pero yo quiero agradecer De manera personal Al profesor Acá Y el aplauso Se lo merece Así es Así es Daniel Gracias Cristóbal Bueno Continúa Una cosita más Vamos a hacer algo más Un temita más El mismo ¡Hacemos San Benito! ¡Epa! El santo está saliendo Repícame tamborero La fiesta La fiesta ya ha comenzado Que van a tocar ¡Van a tocar y van a tocar! ¡Hacemos en mi acento! ¡Hacemos en mi acento! ¡Ya me digo! ¡Máila los de lao! ¡Hacemos en mi acento! ¡Báila los de lao! ¡Hacemos en mi acento! ¡Suscríbete al canal! La fiesta de San Benito no tiene comparación Es tan fuerte que el requinto le pone ritmo y sabor La fiesta de San Benito no tiene comparación Es tan fuerte que el requinto le pone ritmo y sabor San Benito se encapó y es temprano de la canterá Y más de lo que me van a tocar, la fecha de San Benito no tiene comparación Y más de lo que me van a tocar, la fecha de San Benito no tiene comparación Y más de lo que me van a tocar, la fecha de San Benito no tiene comparación ¡Ese baile, ese baile! ¡Que no se caigan las palmas ni la alegría en el Teatro Teresa Carreño en esta Navidad! ¡Felicidad, doña! ¡Por allá! ¡Felicidad, doña! ¡Felicidad! ¡Felicidad, doña! 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 los Caracuchos Orquesta Filarmónica Nacional y el maestro Pedro Mauricio González. Este caballero durmió poco para hacer todos estos arreglos y merece el mayor de los aplausos, por favor. Cierto, dormí poco. Pero después que uno escucha todo esto, porque fue hecho con todo el cariño del mundo, no hay estrés que valga, no hay nada. Uno disfruta, y con la presencia de ustedes más todavía. Gracias por venir. Orquesta Filarmónica Nacional, bravo. Orquesta Caracuchos, José Ito Rodríguez. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.